Y en Medellín hay un gimnasio que tiene como objetivo el fortalecimiento mental por encima del trabajo físico como se hace habitualmente. Veamos de qué se trata. En Medellín existe un espacio donde prima la fortaleza mental sobre la física. Todos los que entran se les hace súper raro, súper raro, porque vos llegas, como bueno, entonces mira, vamos a hacer bíceps y vamos a hacer este crucigrama. Entonces, ¿cómo así? ¿Yo para qué hago eso? Y ya después nos toca literal, literal, quitarles los crucigramas, quitarles las hojas, como hey, acordate que de todas formas viniste a entrenar. Los estímulos cognitivos varían según la rutina que se vaya a realizar. Los usuarios, a la par de ejercitarse, aprenden a controlar diferentes cuadros de ansiedad o estrés. Como la tensión, como los formatos que pasamos a veces, fortalecemos la toma de decisiones, la velocidad de reacción, entre otras habilidades cognitivas que están presentes también en la vida diaria. Quienes asisten al gimnasio dan fe de las estrategias implementadas. Digamos que es muy bacano esa mezcla entre la fusión, entre el trabajo físico y cognitivo, porque me parece que los dos van a la par. Sirve mucho de manera cotidiana, como en la parte del trabajo, en la parte de la vida diaria, como a llevar a controlar el estrés, controlar la ansiedad, controlar las emociones, que es lo más importante. Uno de los objetivos de este gimnasio es trabajar con deportistas y adultos mayores y así seguir consolidando su labor con fortaleza mental y física. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.